¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya seguimos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de You... bueno, de YouTube. Bienvenidos a un nuevo juego, este se llama The Crossing Dead. Yo creo que ya lo han visto, y si no lo han visto, pues bueno, aquí lo van a ver. Es un juego bastante padre, ahorita les enseño las cosas que tiene, y vamos a ver la intro y comenzamos. Ok, le paro a mis malos chistes, ya lo sé, ya lo sé. Y bueno, Rafa, después de ese chiste tan malo. Bueno, pues este juego The Crossing Dead está bastante, bastante guay. La verdad a mí ya me vicio. Es un juego que, pues como su nombre lo dice, tenemos que cruzar a los zombies, y los controles son táctiles, por así decirlo. No tienen ninguna palanquita, ni letra, ni nada, ¿vale? Es todo Touch para el teléfono. Bueno, aquí podemos seleccionar cualquier personaje que queramos. Bueno, hay que comprarlo, evidentemente. Tenemos al Papa Benedicto XVI, tenemos incluso a Hortman, tenemos a Mario, tenemos a un payaso, un bozo. Tenemos a un médico, a un militar, a un hombre que esté encuerado, Super Steep, es el de Minecraft. Tenemos un bombero, uno de estos como, de los que cuidan la cuarentena. Tenemos este que no me acuerdo cómo se llama, pero es un famoso americano, no lo sé. Tenemos a Rambo, que, bueno, le ponen Rocky, pero bueno, Rambo. Este ya vale dinero real, porque ya tiene armas incluidas, ¿vale? Inicia con una M16, Jason, bueno, que este es hockey fan. Inicia con una motosierra, este creo que es el de The Walking Dead. Que inicia con una escopeta, este la verdad no sé quién sea. Inicia con un láser, tampoco sé quién sea. Inicia con un lightning gun, no sé qué sea. Y este es el de The Walking Dead, este sí es el de The Walking Dead. Inicia con un crossbow o una, esta, ¿cómo se llama? Bueno, esa cosa. Un arco pequeño. Aquí tenemos cositas que podemos comprar como potenciadores, armas y tal, ¿vale? Pero bueno, las armas se consiguen poco a poco, consiguiendo las piezas. Este se consigue con dinero. Este también, este también y este también. Y el lot rate, la caja, vale 80 monedas, ¿vale? Así es que nada, vamos a empezar para que vean cómo o de qué va este juego. Vamos a quitar la facecam, porque si no me van a ver. Y ahorita no quiero que me vean. Vamos a quitar el record in off. Y ya, ¿vale? Vamos a empezar. Vamos a empezar. Para saltar de un lado a otro. Vale, aquí para disparar, por ejemplo, ven que aparece un pad. Ese es exactamente para disparar y pues, como dice el juego, hay que tratar de hacer la mayor puntuación posible. Aquí tenemos otra arma. Aquí hay que tener cuidado porque salen estos malditos rayos. Salen estos malditos rayos. Hostia, hostia, hostia. Uy, 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 que me lo voy a comer. Que me lo voy a comer con patatas aquí, ¿eh? Uy, uy, no, mierda. 57. Tenemos el freeload que lo podemos saber gratis. Creo que, bien, 70 monedas. No está mal. Si lo quieren descargar les voy a dejar los links de descarga tanto para Android como para iOS. Y para que, pues, se lo puedan descargar y ustedes mismos jueguen y me digan cuál ha sido su puntuación o cuál va a ser su puntuación más alta. Yo he llegado a 65, como pueden ver ahí dice top. Hostia, a tu madre. Ok, estos son, creo que saltos. Vale, 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 no. Me he atropellado. Me he atropellado. Ok, ok, vamos a seguir intentando. Vamos a seguir intentando. Que el ritmo no pare. Que el ritmo no pare. Ok, una bazooka, muy bien. Esto me viene de puti madre. Ok, vamos a seguir avanzando. Voy a tratar de hacer más de los 65 que he hecho. La bazooka está súper rota, eh. Vean. Pum. Ok, 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 ok. Vamos a seguir avanzando. Tratar de no toparnos con los zombies. Que eso es lo más adecuado. No, yo quería mi subfusil. Me cago en 10. Ay, mierda. Me quedé a 4. Joder. Y me convierto en un zombie. Vale, lo que sí tiene un poquito de publicidad. Pero bueno, no es tan tan molesta. Que eso está bastante bien. Ah, estos saltos, cómo se me dan. Oh, 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 oh. Cómo se me dan del nabo estos saltos. Oh, me debía haber ido por el otro lado. ¿Para dónde te vas, zombie? Ok, para allá. Nosotros nos vamos por aquí. Ok, saltamos aquí, saltamos aquí, saltamos aquí, saltamos aquí, saltamos aquí, saltamos aquí. Y cruzamos. El problema viene ahorita. Mierda, si va a cruzar ese puñetero zombie. Uh, por poquito me mato. Por poquito me mato. Tengo 37. Uy, uy, vamos a... Hay que retroceder algunas veces. Por los malditos estos zombies. Que tenemos un subfusil. Tenemos un subfusil. Tenemos, 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 tenemos. Mátalo. Eso. Vamos, vamos, vamos. Que sí puedo llegar. Oh, 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 oh. Aquí hay que tener mucho más cuidado. ¡No! Bueno, ya llegué a 79. Ya es, ya es un avance, la verdad. La verdad, joder. Les reto a que ustedes lo hagan, a que ustedes lo jueguen. Y me dejen en los comentarios cuál ha sido su mejor puntuación. Hasta dónde han llegado. Hasta qué punto crítico han llegado. Uy, 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 uy. Ok, ok, ok. ¿Qué es eso? ¿Por qué se está quemando el zombie este? Uy, 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 uy. Que vienen dos zombies. Ok, ok, ok. Pasamos. Pasamos muy bien. Vamos a tratar de seguir. ¡Ay, no! Mierda. 47. Mierda. Vamos a la última. Vamos a la última para que ustedes se animen a jugarlo. Y tiene una opción padre que es el hecho del facecam. Como verán, lo quité al principio. Tiene eso bastante padre. Y, bueno, pues, si veo que este video tiene mucho apoyo, pues voy a traer a gallina, ¿verdad? Ok, no, paro con los putos chistes malos. Oye, ¿dónde me metí aquí, tío? ¡No! Puta mierda. ¡Ah! Vale, vale. Publicidad. Publicidad en el último puto intento. Ok. Ok, nada mal. Lo malo es que me lo tengo que tragar con patatas. Dios. En serio, me lo tengo que ver. En serio, me lo tenemos que ver. Bueno, habré hecho un pequeño corte ahí porque no quiero que vean publicidad. Como les digo, tiene un poco de publicidad, sí. Hay manera de quitarla, sí, comprando, haciendo una compra pequeña. Pero, bueno, yo creo que es mejor tragarse esa publicidad que, pues, estar pagando, ¿verdad? Así es que nada, Rosa. Espero que les haya gustado. Ya saben, les voy a dejar el link del juego, tanto para Android como para iOS, en la descripción para que se lo descarguen. Y en los comentarios me digan cuál ha sido su mejor puntuación. A ver si me superan. La verdad es que llega a estar difícil, ¿vale? He llegado a 79. Lo hicimos ahorita, en vivo, en directo. Pero, pues, sí, es un poquito difícil, ¿vale? Así es que, bueno. Sin nada más que decir, yo me despido. Soy Gizmo. Y, bueno, espero en el siguiente video que va a ser de los Simpsons Springfield. Oh, sí. Oh, sí, va a ser los Simpsons Springfield en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.